El título del tema del que yo os voy a hablar es Mindfulness y bienestar psicológico. Sin embargo, me voy a atrever comenzando por plantear una cuestión que parece radicalmente opuesta al tema del bienestar psicológico, y es ¿qué sabemos acerca del sufrimiento? Realmente, por empezar, por algún sitio sencillo, hilando con cosas que han dicho los compañeros al trabajar con animales, cuando infringimos dolor a animales en tareas de laboratorio, comprobamos que los animales pueden paralizarse, pueden reaccionar de forma agresiva, pueden defenderse. Observamos que su activación simpática está disparada, hay una gran taquicardia. Pero en cuanto cesa la estimulación aversiva, ese sufrimiento emocional también cesa. Pueden aprender a reaccionar emocionalmente ante determinados estímulos asociados al sufrimiento, pero si esos estímulos están ausentes, su sufrimiento cesa. ¿Qué sucede con el caso de los seres humanos? Somos radicalmente diferentes o un poco más complicados. Somos capaces de experimentar sufrimiento emocional por recordar acontecimientos de nuestro pasado, revivirlo constantemente, y somos capaces de ponernos nerviosos y también sufrir por ir hacia adelante, ir hacia el futuro, anticipar acontecimientos que están por venir, pero que nos hacen experimentar malestar. Mi interés personal por esta temática tuvo mucho que ver con el trabajo de un autor norteamericano que se llama Killingsburg, al que se le ocurrió hacer una cosa muy sencilla. A través de un smartphone, enviar a las personas que colaboraban en su trabajo, una pregunta que consistía en decir, al azar, a lo largo del día, ¿cuál es tu nivel de felicidad de 0 a 100? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás pensando en lo que estás haciendo o estás pensando en algo agradable, neutro o desagradable? 15.000 personas, 650.000 reportes, 80 países, personas de todo tipo de profesión, dedicación, etc. Los resultados son muy interesantes, porque parece que independientemente del tipo de cosas que estamos haciendo, todas las personas divagamos o vagabundeamos. En esa transparencia que tenéis detrás de mí podéis ver que el momento del día en el que más personas vagabundean o divagan es el momento de levantarse y asearse por la mañana. El 67% de las personas están divagando. En temas neutros, agradables o desagradables. El 50% de las personas divagamos cuando estamos trabajando, independientemente de que sean en temas agradables, neutros o desagradables. El 40% de las personas divagamos mientras hacemos ejercicio físico. El 30%, por ejemplo, divagamos mientras jugamos. Como media, como decía muy bien el compañero que me estaba presentando, el 47% de las personas divagan, es decir, casi casi la mitad de los que estáis en este auditorio no estáis atencionalmente aquí. Estáis pensando en algo agradable, neutro o desagradable. Es impresionante y sobrecogedor pensar en esos términos. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de nuestra intervención? Bueno, pues tiene que ver que efectivamente también establecieron las relaciones entre esa divagación mental, ese no está en el momento presente, y el grado de felicidad que experimentaban las personas. Las personas que cuando estamos centrados en lo que estamos haciendo, somos sensiblemente más felices que cuando estamos divagando. Cuando estamos centrados en lo que estamos haciendo, puntuamos de 0 a 100 como 66 en nivel de felicidad. Cuando estamos divagando, puntuamos 47. No penséis que la divagación mental está absorbida por pensamientos negativos. Cuando divagamos, el 42% de las personas estáis divagando sobre temas agradables. Menos mal. El 33% sobre temas neutros, pero el 27% sobre temas desagradables. Estamos pensando en cosas desagradables, en lugar de estar pensando y haciendo en lo que estamos haciendo realmente. Por ahondar un poco más en ese resultado, nos damos cuenta que el nivel de felicidad de las personas es idéntico cuando estamos centrados en lo que estamos haciendo que cuando estamos divagando en temas agradables. Es decir, no nos hace más felices divagar en cosas agradables, distraernos en cosas agradables. Nos hace igualmente felices que cuando estamos centrados en lo que estamos haciendo. Ahora bien, en esa misma transparencia podéis observar que las cosas cambian cuando estamos divagando en temas neutros que cuando estamos divagando en temas insatisfactorios que nos hacen sufrir. A mí esto me sirvió para seguir dando sentido a esa pregunta inicial, ¿no? ¿Qué sabemos sobre el sufrimiento humano? Porque el sufrimiento humano tiene mucho que ver con esta capacidad simbólica, evidentemente, ¿no? De tener un lenguaje y de pensar, de divagar, de anticipar acontecimientos. Parece que tenemos un resultado muy claro, con un estudio muy bien controlado y muy bien hecho, acerca de que esto es, bueno, un hecho real, ¿no? Que nos afecta a todos. Es algo característico del ser humano, ¿no? El hecho de divagar. Parece que, por lo tanto, la mente humana es una mente que divaga de forma natural, es su forma normal de funcionar, y que la divagación mental, ese vagabundeo, pues nos hace más bien infelices. ¿De acuerdo? La verdad es que la habilidad para poder ir hacia el futuro o hacia el pasado, que tantos beneficios ha proporcionado al género humano como especie, tanto hemos evolucionado, estamos muy bien adaptados al entorno, nuestra sociedad es una sociedad envidiable y impensable desde hace muy pocas décadas. Resulta que puede que sea un arma cuando intentamos regular de esa manera nuestra propia vida emocional. Puede que sea una trampa. Más interesante aún para los neurocientíficos. Hay investigaciones neurocientíficas que están encontrando los correlatos de esto que hasta ahora parecía una mera especulación. Cuando estamos divagando, está activada una red que se llama la red por defecto, la red neurológica por defecto, ¿no? Que de forma característica se activa cuando no tenemos un punto concreto en el que centrar nuestra atención, en el que centrar nuestros objetivos y nuestros planes de acción. Cuando estamos centrados en tareas concretas, tenemos centrada nuestra atención, se activa una red incompatible, la positive task, que precisamente tiene lugar cuando estamos resolviendo una tarea concreta y específica. Son dos redes neurológicas que están activadas o desactivadas. Nunca lo están simultáneamente, son una alternativa a la otra. Los resultados demuestran que aquellas personas que practican mindfulness, que aprenden a desarrollar la capacidad de centrar tu atención en el momento presente, tienen más capacidad de desactivar la red neuronal por defecto y de activar la red positive task. Son resultados de neuroimagen que se están produciendo ahora mismo, no es ciencia ficción, como decía la compañera que me predecía al principio de la tarde. ¿De qué forma tendemos, de alguna manera, a resolver los problemas que nos da la vida? Bueno, ante cualquier dificultad, se pone en marcha un mecanismo motivacional cognitivo que trata de eliminar la discrepancia. Es un potente mecanismo motivacional. En cuanto identificamos una discrepancia entre lo que hay, el estado de la cuestión, y lo que queremos conseguir, tratamos de reducir esa discrepancia y ponemos en marcha, elaboramos objetivos, los identificamos y ponemos en marcha un plan de acción para alcanzar ese objetivo. Eso sucede de forma muy clara cuando, por ejemplo, tenemos un percance. Vamos de viaje, se rompe la ventanilla de nuestro coche, estamos en un país extranjero y tenemos que resolver esa discrepancia. Bueno, identificamos el problema, ponemos en marcha un plan de acción y, de alguna manera, controlamos lo que vamos haciendo hasta conseguir ese objetivo. Todo funciona muy bien, como cuando hemos conseguido en esta sesión controlar el sonido de retorno del principio de la sesión. Tienes un objetivo muy claro, pones en marcha un plan y eliminas esa discrepancia. Todo funciona muy bien. ¿Qué sucede cuando tengo un problema que consiste en que yo quiero ser más feliz? ¿O quiero dejar de ser infeliz? ¿O quiero dejar de estar nervioso? Lo que sucede es que ese modo de funcionar, que se llama modo hacer, se llama modo hacer porque, evidentemente, la discrepancia se elimina haciendo cosas, poniendo en marcha un plan de acción, puede que no sirva. El objetivo no está tan claro. Puede que esté claro, pero lo que no sabemos es qué plan de acción poner en marcha. Es mucho más difuso. Intentamos de esa manera ponerlo en marcha de forma repetida y entramos con una especie de bucle, a lo que denominamos habitualmente rumiación. Insistimos una y otra vez en manejar la descripción de esas emociones, esos pensamientos, de manejar esas palabras. Lo que sufre de forma característica cuando estamos en ese modo hacer para gestionar nuestros problemas emocionales es que consideramos que los pensamientos son hechos. Los tomamos como objetos reales y realmente puede que no lo sean. Es algo característico. En segundo lugar, tendemos a perder el centro de atención y en lugar de estar en el momento presente, nos vamos al pasado o al futuro para encontrar acontecimientos pasados similares o anticipar acontecimientos futuros que quizás puedan servirnos de algo. Y en tercer lugar, es un hábito automatizado. Perdemos el control sobre la forma de gestionar esa discrepancia y empezamos a ir en modo automático. No podemos controlar, dejar de pensar, dejar de rumiar para intentar eliminar esa discrepancia. Es algo característico de lo que sucede cuando estamos en el modo hacer o conducido. Puede que para gestionar nuestro estado emocional tengamos que estar en otro modo, lo que se llama el modo ser, algo distinto de hacer. Igual no tenemos que hacer nada, simplemente tenemos que contemplar eso que nos resulta desagradable, lo cual no es fácil. Cuando nos sentimos mal, cuando experimentamos sufrimiento, cuando los pensamientos nos inundan de esta manera que describimos, cuando las emociones nos desbordan, lo pasamos francamente mal. Y todos intentamos, por analogía a lo que sucede en el mundo externo, escapar o evitar o apartar eso de nuestra cabeza. Intentamos hacerlo de cualquier manera, no pensando, apartando, evitando, escapando, distrayéndonos. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando intentamos hacer eso? Pues suele suceder que nuestras mentes no nos obedecen. Nuestras mentes son desobedientes. Hay un experimento muy interesante, ya clásico en psicología, de Werner en los años 80, replicado en el año 2000, el que cogía y a la mitad de un grupo de personas les decía, quiero que penséis durante cinco minutos en un oso polar blanco. Cada vez que penséis en el oso polar, lo vais a escribir en un papel y vais a tocar una campana. A la otra mitad les decía, quiero que no penséis durante cinco minutos en un oso polar blanco. Pero cada vez que pase por vuestra cabeza, si es así, que lo escribáis y que toquéis una campana. Todos os podéis imaginar qué grupo tocaba más la campana. El grupo en el que se intentaba no pensar en el oso polar blanco es en el que aparecía con más frecuencia el conocido efecto rebote. Aparece más aquello que intentas apartar, evitar, escapar, ocultar. ¿De acuerdo? Es algo muy relevante, que es muy conocido en psicología y seguramente también todos lo conocemos en nuestra vida cotidiana. Parece, por lo tanto, que los seres humanos sufren, lo hemos dicho al principio, que sufrir es normal. ¿De acuerdo? Y que sufrir puede que sea la consecuencia de intentar resistirse al dolor. Cuanto más intentamos no sufrir, cuanto más intentamos no pensar, más sufrimos y más pensamos. El dolor nos va a afectar a todos. El sufrimiento nos lo podemos ahorrar. Dejaremos de sufrir en la medida en que dejamos de oponernos a ese dolor. Porque el dolor es algo que está ahí, forma parte de nuestra vida cotidiana. A pesar de que en la sociedad que vivimos nos afanemos una y otra vez en distintas publicaciones en no sufrir, escapar constantemente de esas emociones que percibimos como insoportables. ¿Qué plantea Mindfulness? No vamos a desarrollar una ponencia sobre lo que es Mindfulness, pero Mindfulness plantea algo que tiene mucho que ver con esto que acabamos de decir. Realmente, ya hemos dicho todo lo que es Mindfulness en esencia. Cuando experimentamos dolor, Mindfulness plantea que dolor puede ser un dolor originado por un pensamiento que te genera malestar o una emoción, una sensación física que también te resulta intolerable o desagradable, o un dolor físico, cualquier acontecimiento que te genere dolor, lo primero que plantea es que tenemos que prestar atención a ese pensamiento o a esa sensación o a esa emoción. Y en terminología de Mindfulness tenemos que no tratar de apartarla, no tratar de evitarla, sino tratar de contemplarla, fijaros qué palabra, amablemente. Contemplar con amabilidad un pensamiento que te genera dolor o una emoción desagradable es intentar no evitarla, no apartarla, no suprimirla, porque puede que cuando la contemples con amabilidad veas cómo va evolucionando en el tiempo y qué sucede realmente con ella. Cuando estamos invadidos por esos pensamientos estamos bajo el efecto de la activación de la red neuronal por defecto, lo sabemos. Mindfulness plantea que en ese momento tenemos que centrarnos en el momento presente. Lo podemos hacer de muchas maneras. La forma más tradicional es centrarse en su propia respiración, pero puedes centrarte en las sensaciones del cuerpo o puedes centrarte en lo que estás escuchando o puedes centrarte en las sensaciones que tienes cuando vas caminando o puedes centrarte en cualquier cosa que te ancle al momento presente. Estás activando la red past positive. ¿Qué sucede con estos pensamientos? Ya lo sabemos. Van a volver a aparecer. Vamos a volver a vagabundear. Tenemos que aceptar que vamos a volver a vagabundear y a tener pensamientos dolorosos y aceptarlos con amabilidad contemplando y entendiendo que el papel de los pensamientos es aparecer y desaparecer. cuando estamos cuando estamos anclados a esa sensación y nos distraen nuestros pensamientos de nuevo la gente al principio entiende o cree que lo está haciendo mal pero no lo está haciendo mal hay que aceptar con amabilidad esos pensamientos que aparezcan para contemplarlos como menos acontecimientos cognitivos. no tenemos que confundir el hecho de pensar que es una función con el contenido de lo pensado es algo muy distinto. Mindfulness consiste en ir y venir anclarte al momento presente te vas a distraer lo aceptas y vuelves al momento presente ese ir y venir es meditar eso es meditar eso es mindfulness se puede hacer de muchas maneras con muchos estímulos pero el más conocido es eso. Lo esencial de mindfulness como decía John Kabat-Zinn que es la persona que comenzó a trabajar con esto en Massachusetts trabajando con personas con dolor crónico es centrar la atención de una forma interaccional en el momento presente y sin hacer juicios de valor con dos elementos activos fundamentales el primero de ellos ya lo hemos dicho descentrarte de tus pensamientos y emociones verlos no como hechos reales sino como acontecimientos cognitivos productos cognitivos como sensaciones internas sin etiquetarlas y en segundo lugar el objetivo fundamental es aceptar aceptar que eso es necesario y es normal que esté ahí es todo lo contrario de evitar de escapar de suprimir esa es la esencia de mindfulness mindfulness es un procedimiento que se lleva utilizando bastante tiempo nosotros estamos conociendo nuestra cultura últimamente pero está recabando investigación que demuestra que es eficaz en muchos ámbitos desde luego para mejorar el bienestar emocional de todas las personas pero también en ámbitos clínicos para mejorar los problemas de dolor crónico para mejorar los problemas de prevención de recaídas en depresión crónica naturalmente los problemas de ansiedad y de estrés y también problemas orgánicos manejar el estado emocional de las personas que sufren cáncer que sufren VIH que tienen epilepsia recurrente o problemas tales como la psoriasis como decía mi compañera que me antecedía esto no es ciencia-finción son investigaciones reales muy bien hechas y muy bien controladas yo desde luego si no lo conocéis os animo a practicar esto funciona en la medida en que uno practique y bueno esto es básicamente lo que yo os quería transmitir espero que os haya llegado os haya comprendido y que suponga pues bueno algo que os aporte algo significativo muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos